El pasado 11 de mayo se llevaron a cabo los Juegos Deportivos del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica o Condeva, donde participaron 17 atletas del equipo Canguros del municipio de Cortázar. Durante el evento, los jóvenes obtuvieron 13 medallas de oro, plata y bronce, siendo los siguientes resultados. Victoria Vallejo logró 2 oros en 75 y 150 metros. Mariana Rodríguez, oro en 100 y 200 metros. Mariana Rodríguez logró obtener el oro en los 100 metros y plata en los 200 metros. Quetzali López obtuvo oro en los 200 metros y plata en los 100 metros. Abril Cabrera, oro en los 300 metros y plata en los 75 metros. Anette Favre y Diana Valeria Cuevas, plata en los 400 metros y dos bronces en los 300 y 600 metros. Ana Paula Mexicano y Mariana Rodríguez obtuvieron el oro en el relevo mixto. Además, se lograron 5 pases al estatal que se realizará en la ciudad de Guanajuato a finales de este mes de mayo. El presidente municipal de Cortázar, Ariel Corona, felicitó a los jóvenes atletas que siguen poniendo en alto el nombre de Cortázar y que además son inspiración para que más niños y niñas practiquen algún deporte. Por su parte, los entrenadores y padres de familia agradecieron el apoyo que han tenido por parte del municipio, ya que se les brinda el uso de instalaciones y transporte para su traslado, lo cual les permite a los jóvenes seguir desarrollando su deporte y su potencial. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.